Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos nueva vez 98.5 Rumba FM y hacernos partes de tus tardes aquí tomando el rumbo para que juntos analicemos lo que pasa en el país y lo que acontece en el mundo y como cada tarde pues agradecida de compartir con la producción encabezada por Rafael y por supuesto en los controles tenemos a Gaby y a Mishael. Los micrófonos tengo el privilegio de compartirlos con dos caballeros de la comunicación como siempre el que siempre madruga Dios lo ayuda. Aquí tenemos a Hansel García. Buenas tardes Hansel. Gracias Jané. Buenas tardes. Por supuesto saludos a la audiencia retomando el rumbo. Bienvenidos a este contacto con la comunicación diferente. Un abrazo para esa audiencia maravillosa que está en contacto con nosotros. Es un privilegio enorme trabajar para todos. Parte de nuestro equipo también de apoyo. Mari, Mari, Mari. Que Mari nos trae siempre el cafecito en las tardes. Gracias Mari. Mari es nuestra directora de logística. Nuestra directora de logística Mari. Siempre atenta a nosotros. Y por supuesto Marino Mendoza nos está escuchando desde su tronco móvil, de su carro. Porque viene en camino y como siempre a Marino los tapones se le ponen a la vuelta de la esquina y en el frente de los ojos. Pero Marino te esperamos aquí con cariño. Señores hoy es martes. Ni te canses ni te embarques. Decía un anuncio. Ni de tu familia te aparte. En este caso ni de tomando el rumbo te aparte. Marcia Mato hizo popular esta frase en Radio Guarachita. Sí, era una frase. Hoy es martes. Esto venía precedido de un sonido a modo de bocina de Radio Guarachita. Eso era emblemático. Lo que era eso y también el tema de servicio público. Servicio público. Servicio público. Se le informa a Yané allá en Salcedo que su familiar salió para allá esta mañana. Yo no vivía en la capital, pero yo recuerdo que cuando yo llegué en el 89 a estudiar en la capital, mi tío Felito que en paz descansé me dijo, si te pierdes, Radio Guarachita está frente al campus 2 de la UNFU. Tú vas ahí, que ahí te anuncian y te iremos a buscar. Sí, claro. Yo llené cadillo, imagínate, con todo el campo arriba. Si te pierdes en algún momento de tu vida, ve a Radio Guarachita. La verdad que Radio Guarachita fue toda una escuela para diferentes aspectos de la comunicación dominicana. El dueño de eso, Radamés Aracena, tenía una visión extraordinaria. Creó la emisora, creó la disquera para contratar a los bachateros, le creaba la producción de bachata y la vendía. Todo lo hacía él, todo lo hacía él. Bueno, lo cierto es que son parte de los recuerdos del ayer. Yo creo que un día eso tenemos que recordarnos de cosas que habían en la capital y que hoy ya no existen. Comenzando por restaurantes, edificios inclusive, casas, construcciones. O sea, hay muchas cosas que la ciudad va evolucionando y cada nuevo amanecer sale el sol y así mismo salen nuevas cosas. Mueren marcas en la capital y resurgen otras. Por ejemplo, cuando yo llegué a la capital, yo recuerdo que los vehículos públicos eran la banderita. Y estaban, sí, unas guaguas. Y estaban pintadas de blanca, azul y rojo. Pobrando un atracte, las banderitas. No estaban las 11, era la banderita. Y eso era chulísimo. Yo recuerdo que con mi primo, vivíamos en los casicazgos, como para experimentar la cosa de la capital, nos montamos un día en una banderita y dimos la vuelta hasta que nos dejó en el mismo punto, conociendo la capital, en la banderita de la capital. Ya no existen las banderitas. No, para nada. Hay muchísimas cosas que han desaparecido. Aquí en la Tiradente, ¿te recuerdan en Tiradente? En la Tiradente había unas motocicletas, unos transportes que le llamaban, la cuquita era, la cuquita, que eran como tipo de lo que se usa en los países occidentales, sobre todo en la India y eso, que son los motorcitos que son triples, que llevan atrás gente. Ah, sí. Era la cuquita, como una mototaxi, era la cuquita que le llamaban. Estaba ahí en la Tiradente, había cuquitas, las cuquitas, eran esos transportes públicos que en vez de ese carro público eran esa motora de como de tres ruedas que tenían atrás un espacio para montar a la gente. Sí. Yo eso también lo conocí y luego cuando salí del país a viajar, pues vi que eso también estaba en Guatemala, hay cuquitas y en otras partes de América, aparte de, como dije, en países como la India, en países como China, existen las cuquitas. Y de hecho se está utilizando ahora el mototaxi, es eso. Sí, sí, claro. Pero aquí había, la cuquita, en el 89 había cuquita ahí en la Tiradente, solamente en la Tiradente, o sea, bajaban para la universidad y subían, solamente en la Tiradente. Ah, pues sería un transporte exclusivo para la universidad. No, no sé, pero solamente estaban en la Tiradente. Ok. Bueno, hoy es Día del Consumidor, Día del Consumidor, obsérvenlo porque consumidores somos todos y nos afecta directa o indirectamente lo que compramos, sobre todo ahora. Mira, Yaneth, yo voy a aprovechar de tu condescendencia para empezar el programa, si tú me lo permites, en la agenda de noticias. Adelante. Porque yo no puedo dejar de comentar la actualización que ha hecho los Estados Unidos de alerta de viaje a sus ciudadanos. ¿Por qué la actualización? Bueno, porque en enero los Estados Unidos hizo una actualización de la peligrosidad, que según ellos, y en ese momento tenía razón parte de esta actualización, la peligrosidad que implicaba para sus ciudadanos venir a República Dominicana o permanecer en el territorio nuestro. Pero ahora los Estados Unidos hace la actualización de esa alerta y de cuatro, que era de cuatro puntos, de cuatro niveles, la baja a tres. Pero hoy es como la baja. Primero, la gran nación norteamericana le está pidiendo a sus ciudadanos abstenerse de visitar República Dominicana por los altos niveles de contagio de la COVID-19 y por la delincuencia violenta que aquí existe. Voy por parte. En el tema de la COVID-19, ellos dicen que República Dominicana sigue en latente la infección, la infección del virus. Y creo que en esta parte, esta actualización del informe de los Estados Unidos está lejos de la verdad. Cae en falacia. Porque nosotros tenemos unos niveles bajos de contagio de la COVID-19. De hecho, hoy el boletín de salud pública establece que la infección, los infectados son trescientos y tanto, trescientos cuarenta y pico, trescientos cincuenta. Uno más, uno menos, porque las listas oficiales siempre, siempre se escapan cosas, es verdad. Pero ya la COVID-19, y desde hace un tiempo, no significa una peligrosidad para nosotros en República Dominicana. De hecho, al sol de hoy, nosotros tenemos cinco mil y tantos de muertos. Fue lo que nos dejó el COVID. Ayer se murió, ayer se murió el exdirector de Funglode y fue de COVID que murió. Sí. Sí, también. Un economista reconocido en el país, de larga data, que trabajó en el área de economía con tecnología. Sí. Muy versátil en el mundo del conocimiento y que fue de los fundadores de Funglode. Sí. Vamos a buscar el nombre. Yo también vi la información. Sin embargo, ya no es claro, muertes van a existir siempre de la COVID-19, pero el que está muriendo por COVID todavía es porque tiene de alguna manera la salud comprometida. Bueno, sí, él tenía problemas de diabetes, porque la verdad es que se le complicó con el tema de la diabetes. Sí, y un problema de edad. El COVID sigue siendo un peligro, pero no al nivel de que los Estados Unidos le pida a sus ciudadanos abstenerse de venir a nuestro territorio por el tema de COVID. Eso no obedece a la verdad. Eso es una falacia. Pero también los Estados Unidos se le pide a sus conciudadanos no venir a República Dominicana por el tema de la delincuencia violenta. Y si vienen, no exhibir prendas, no exhibir bienes, no exhibir cosas que llamen la atención, cosas materiales que llamen la atención. Aquí puede tener razón, pero es exagerado. Es exagerado. Es cierto que nosotros tenemos zonas donde la delincuencia vive azotando. Pero esas zonas no son visitadas por los turistas y menos por los turistas estadounidenses. Creo también que esto sale, exagera, exagera en cuanto a buscar afectarnos. Y no quisiera yo pensar que esta sea una respuesta de la nación norteamericana al tema de las estafas que desde aquí ocurrían hasta hace poco a ancianos pensionados de los Estados Unidos. Que hoy sale un informe que dice que el perfil de las víctimas de los muchachos delincuentes, malsanos y perverso de la operación Discovery, ese perfil era precisamente ancianos entre 85, 80 y 90 años que eran pensionados y que ellos se valían de seducirlo por decirle que murió un familiar, algo para que ellos obstempelen a depositar algún dinero o algo. No quisiera yo pensar que esta sea una respuesta de los Estados Unidos por este tema de delincuencia que se ha hecho desde aquí, lo cual condenamos y repudiamos. Que de hecho la operación Discovery ha sido posible gracias a la intervención del FMI. Señores, decía que murió Frédéric Eman Saide. Fue exdirector de Funglode, un economista brillante que tuvo mucha incidencia en área de investigaciones, tanto en el país como a nivel internacional. Un cercano colaborador del expresidente Leónel Fernández. Fue de los fundadores y primer director de Funglode y tenía pues muchos afectos en la comunidad dominicana, sobre todo en el área de economía y de nuevas tecnologías, de TIPS. Sigue y murió de COVID porque tenía complicaciones y con el tema de la diabetes y definitivamente usted que no se ha vacunado, recuérdese que es importante que usted pues ayude al sistema de salud suyo, propio y eso puede hacerlo vacunándose. Póngase sus dosis y por favor ayúdese a poder tener mayor capacidad de poder contrarrestar cualquier contagio que usted tenga de cualquiera de las cepas del COVID-19. Hoy martes, Yaneth murió también Hugo Álvarez Valencia, expresidente de la Junta Central Electoral y ex juez de la Suprema Corte de Justicia. En el caso... Está muy mayor ya. Sí, sí, aquí no sé, noventa y ocho años tenía. Noventa y ocho años, sí. No se ha dicho si tuvo, si tenía alguna afección, además de ya los achaques propios de la edad, pero lo cierto es que la muerte de don Hugo ha dejado un pesar en el ala jurídica dominicana y una gran parte de la sociedad en la cual gravitó y fue actores de primera línea de muchos procesos. Así es. Vamos a ver quién está en la línea, quién quiere comunicarse con nosotros. Yaneth Camilo, buenas tardes, bienvenidos a Tomando... Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? A ti desde Nueva York. Adelante. Saben que yo soy oyente desde las cinco de la mañana, me conecto y escucho los comentarios de Luis Ramírez y de Humberto Paniagua. Luis hizo un comentario sobre el asunto de las tarjetas de solidaridad. Sí. En razón de dinero, tiempo y transacciones no pueden haber sido hechas. ¿Tengo una, Ángel? No. Repita, que no se escuchó. Ok. En razones de tiempo, dinero y transacciones no pueden haber sido hechas en los jormados. No le da... Usted habla sobre el escándalo... Usted, muchas gracias. Él se refiere a la situación del escándalo que ha llenado el acontecer social dominicano de que hubo un fraude con la tarjeta Súperate y que ese fraude, pues, afectó a más de 30 mil familias y que estamos hablando de un fraude que engrosa como 200 millones de pesos o más era. Más de 100 millones. Más de 100 millones de pesos. Hasta ahora y más, perdóname, de 600 mil beneficiarios fueron estafados. Ok. Entonces, lo que él, que nos acaba de llamar, una persona asidua a esta emisora, nos dice es que no puede ser algo solamente del colmado. No, mire, se está investigando. Eso es una red. Esa es una red y téngalo por seguro que esa red tiene algún pie, algún tentáculo dentro de la institución, porque eso no se da tampoco así. Pero se está investigando para ver quiénes conforman esa red de tanta magnitud, que ya no es la primera. Pero se había explotado con Súperate ya todo el segundo, la segunda ola de acciones que le dicen al país que ha habido, pues, un proceso de superate en, de fraude, perdón, en el tema de las tarjetas de asistencia social que da el gobierno. Yo quiero recordarles que esas tarjetas se daban en el gobierno pasado a través de el programa que dirigía doña Margarita Sedeño, vicepresidente de la República, y que tenía el nombre de Progresando con Solidaridad. Y a ese programa de Progresando con Solidaridad se le cambió el nombre, ahora se llama Súperate. Y el escándalo de la red de desfalco de esas tarjetas, pues, ha ocurrido en esta gestión, en este gobierno. Son, se han involucrado, por lo pronto, se detectó a través de colmados y se han involucrado algunos establecimientos en los que esta tarjeta, pues, tenía la capacidad adquisitiva de productos de acuerdo a lo que se negocia desde las instituciones que tienen que manejar, no solamente la entrega, la distribución, sino también el proceso de adquisición de bienes a través de ellas. Entonces, están en investigación, todavía el Ministerio Público no ha identificado a todas las personas involucradas, y usted que nos está escuchando, pues, debe seguir atento para las nuevas que pueda ir surgiendo a la luz pública esta investigación. De hecho, fue aplazado para el próximo domingo el conocimiento de medidas de coerción a los seis apresados de manera reciente, que ya con esto, como decía Yanet, conforma otra ola. De hecho, esta operación se ha llamado como Operación Solidaridad 3.0. Y le será conocido la medida de coerción el viernes a los apresados en unos colmados del municipio de Guerra y el municipio también de La Victoria. Estos últimos seis apresados responden a los nombres de Idalisis Maribel López, Yanilda Altagracia Ramírez Herrera, Jonathan Martínez, Juana Feliciano Guillén, Odaly Florentino y Bernardo Santiago Hernández. A este grupo, con este grupo de seis, ya son 40 los apresados por estos de Falco a través de la tarjeta de Superate. Y a esta media docena le será conocida la medida de coerción el próximo domingo. Sí, en el PRM, el 18 de este mes está convocado para aprobar que la convención sea de delegados y no universal, con el voto universal. Y a esto, uno de los aspirantes a la presidencia del PRM y la persona que está encabezando el tema del debate a favor de que sean con el voto universal es Guido Gómez Mazara. Y precisamente este dirigente PRMista pues acaba de afirmar de que Miguel Vargas Maldonado debe de estar riéndose con las muelas de atrás al contemplar como aquellas personas que antes le acusaban a Miguel de implementar prácticas dictatoriales y antidemocráticas. Hoy, esas personas que lo criticaron ayer se constituyen en sus más fieles copias al hacer lo mismo que le criticaban a Miguel. Mira, en estas declaraciones que dio Guido Gómez Mazara, voy a hablar yo, la que enfrentó a Miguel en un momento determinado, la que dijo que Miguel era un dictador, que tenía secuestrado al partido, que no permitía. Todo eso lo dije yo y están ahí en las redes, que Miguel no permitía que se hiciera convención. Mira, en el proceso del 2012, pasada las elecciones, ganada Danilo Medina, el grupo que encabezaba el candidato entonces y expresidente Hipólito Mejía, con todo el partido que trabajamos para que él ganara, la mayoría de los PRDistas, pues Hipólito convocó, el equipo de Hipólito convocó la comisión política del PRD para expulsar a Miguel Vargas Maldonado de las filas del PRD como presidente del PRD. Y esa comisión política se convocó. Y yo recuerdo porque yo fui parte de esa convocatoria y parte de las personas que ayudó a convocar y a completar el quórum. Que por cierto, se hizo un quórum pírrico. Yo recuerdo que Ana María Acevedo, que en paz de cáncer, fue de las procursoras de esa reunión para expulsar a Miguel y de poder convocar ese quórum. Se convocó el quórum y se expulsó a Miguel. Después que se expulsó a Miguel, porque Miguel no había apoyado, no se había integrado como presidente del partido a la campaña del entonces candidato Hipólito Mejía en el 2012, bajo esta circunstancia, entonces Miguel Vargas Maldonado convoca a él, después, el comité político del partido para defenderse y entonces hacer una contraacción. O sea, nosotros lo votamos a él de primero y él vino y votó. Y él, en esa parte, votó a Hipólito, le quitó las funciones a André Bautista, a Orlando, que era presidente en funciones, a Orlando Remera, que era secretario general, a Janilda Vázquez, que era secretaria de organización. A mí no me puso en la lista, llegó hasta ahí. Quien comenzó el pleito fue Hipólito Mejía y nosotros con Hipólito Mejía en contra de Miguel Vargas Maldonado. Por las razones que decíamos de que no se integró la campaña y que fue uno de los motivos que entendíamos que hizo que perdiéramos el PRD. Hoy, después que uno mide las cosas, se da cuenta de que fueron otros los motivos, pero bueno, eso fue una de las acciones, porque Miguel tomó esa actitud que pudo tomarla de otra manera que beneficiar al PRD y a él mismo. Hoy fue, la historia ya no se echa para atrás, así que no hay que analizarla mucho, pero es la realidad. Y entonces, después se convoca a una convención, pero Miguel Vargas Maldonado nunca ha sido un antidemócrata, y yo tengo que confesarlo. Y uno cuando se equivoca, me equivoqué. ¿Por qué? Porque todos los procesos en los que Miguel ha participado han sido con el voto universal. Miguel nunca ha participado con votos secuestrados, no es cierto. Y lo que le tildaban de que él era un antidemocrático, lo que él estaba haciendo en ese momento era defenderse. Defenderse de una cúpula que hoy está en el PRM y que siempre ha gozado de imponerse ellos o a sus hijos o a sus familiares o a quienes ellos les simpatizan, que sean los que gobiernen. Porque el mismo Guido Gómez Mazara, que Miguel Vargas Maldonado lo estaba apoyando para ser candidato en el 2010, para ser secretario general, esa misma cúpula, Guido, que hoy no te va a permitir ser presidente del partido, fue la que impidió que tú fueras secretario general del PRD en la convención interna del 2010. Esa misma cúpula se encargó de torcerle el brazo a Miguel Vargas Maldonado y buscar apoyo hasta de organismos internacionales, o sea, no nacionales, para que le favoreciera el hecho de que no fuera tú el secretario general en ese momento. Entonces, los que se fueron del PRD, por supuesto, los que tienen edad para ello, porque los jóvenes no conocieron mucho ni a Peña Gómez, fueron de los que también impidieron que José Francisco Peña Gómez fuera presidente de la República, por acción u omisión. Cuando Balaguer le ofreció a Peña Gómez el 2 y 2, Peña Gómez salió apoyando, o sea, en su interior, aceptándolo. Y quien lo devuelve para atrás es una cúpula que ha privado siempre en moralista y que yo quiero que un día nos desnudemos aquí en el país para que esos aficionados a hablar de ética y de moral no den respuestas a tantas preguntas que a lo interno del PRD lo he vivido yo en estos 30 años, pero que el país, para poderlo creer, tendría que escucharlos a ellos. Si yo hablo de ellos, dirían, eso ya no es de envidiosa, eso ya no es de retalación, no, no, no. Es que la historia no va a dar esa oportunidad, pero ojalá nos diera y se alocaran un chinde, ¿verdad? Y pudieran hablarle al país de todas las cosas que esos moralistas en el PRD y hoy en el PRM contribuyeron para socavar los procesos democráticos al interno del PRD. Hay procesos y hay protagonistas ahí que pueden hablar por ello, porque yo tengo convenciones que las recuerdo muy bien, de personas que iban a ganar candidaturas. Bueno, yo te presento un caso, el caso de Nari Milagros Ortiz-Bosch. Nari, un empresario que lo único que hizo venir fue al PRD a sumarle, un hombre humilde, cariñoso, que apostaba y ayudaba, dirigía al Distrito Nacional con sus recursos. En esa época no había financiamiento. ¿Qué no le pedían a Nari que Nari no contribuía? Nari tenía una convención ganada con la base del PRD. Y Peña Gómez, claro, claro, y Peña Gómez unas semanas antes mandó baja línea para que no se votara por Nari, sino por Milagros. Esa es la realidad. Está escrita ahí. Entonces, Guido Gómez Mazara dice eso, que hoy los que acusaron a Miguel están siendo más dictadores. No, Guido, los que acusaron a Miguel siempre han sido así. Siempre ha sido acomodar todo para tener ventaja para ellos. En la convención que Hipólito, en el 2011, salió candidato presidencial, Miguel Vargas Maldonado, teniendo el dominio de toda la dirigencia del PRD, de arriba abajo, permitió crear una comisión organizadora, de la cual no tenía ni un miembro. La encabezaba Esqueda Guerrero. Estaba Milagros Ortizbosch y Belice Prade Pérez, Hugo Tolentino Dip. No tenía miembro, todos eran del lado de Hipólito. Fulcar era de Miguel, yo era de Miguel, y Julio Mariñez, que representaba al candidato, pero miembro de la comisión éramos Fulcar y yo, y creo que Jean-Louis, que era de la juventud. Yo por la mujer y Jean-Louis por la juventud. Y nosotros tres éramos de Miguel. Después, los que no tenían funciones orgánicas en el partido, bueno, doña Belice era secretaria de Asuntos de Educación, eran casi todos del grupo de Hipólito, o de una manera u otra favorecían al grupo de Hipólito. Entonces, Miguel siempre ha sido un demócrata. Lamentablemente, su silencio permitió que el país se cree el cuento de que él es el gran divisionista del PRD. Pero aquí quien dividió el PRD fue Hipólito, que se fue con su grupo. Quien tenía la mayoría y decidió irse del PRD y no echar el pleito y seguirlo echando adentro, porque entendía que no, que Leónel Fernández iba a apoyar a Miguel. Leónel Fernández apoyó a Hipólito para hacerlo candidato, y de Arrúa y su equipo se jactaron de decirle a Miguel todo el dinero que utilizaron para utilizar a PRDistas. Primero en el 2010 para que ganaran senaduría. Que me diga Chubas que si es verdad o no que Tony Peñaguaba se fue con dinero a que él perdiera en agua. Que me diga, Yayo, que está también el PRM, lo que le hicieron en Maho. Que me diga que no está en el PRM, pero lo vivió. El ex senador de Ocoa, lo que le hicieron los PRDistas. A Pedro Alegría para que perdiera la senaduría. Pero el papero, o sea, nosotros ganamos en el 2010 el PRD, la casilla número uno, por ser el partido con más votos. Y sin embargo no pudimos ganar un senador. Entonces, Leónel en ese momento apoyó a Hipólito. Apoyó a Hipólito para que le ganara la convención interna a Miguel Vargas Maldonado. Y después, cuando comenzó Hipólito a decir que le iba a coger preso a los funcionarios. A Menno Auclide. A Menno Auclide. Y de los funcionarios de Leónel dijeron, no, papito, hay que apoyar a, aquí hay que apoyar a quién? A Danilo, que es el nuestro. Entonces se le viró la torta. Entonces después era más fácil culpar a Miguel. Y por supuesto, Miguel no se introdujo, no participó en la campaña. Y dio cancha y se quedó callado para eso. Pero Miguel nunca ha sido un dictador. Miguel, eso no es cierto. Guido, o sea, vamos a estar claros. Sí, como una gente, o sea, yo quiero recordarles aquí. Que toda la juventud que hoy está dirigiendo el Estado. Fueron producto de la participación que dio Miguel Vargas Maldonado. Paliza, diputado más joven cuando fue bajo Miguel Vargas Maldonado. Wellington, Wellington, diputado bajo Miguel Vargas Maldonado. Kimberly, la directora más joven cuando Miguel Vargas Maldonado. Janet Camilo, sustituir a Yadira y a Peggy. Solamente Miguel iba a apoyar a Janet Camilo. Que Janet Camilo no era hija de nadie, ni mujer de nadie. Solamente una trabajadora política. Y aún así, pasado el 2012, yo enfrenté a Miguel. Porque yo siempre he tenido mi cabeza mía propia. Y si no estoy de acuerdo con algo, lo enfrento. Pero también sé rectificar y saber cuándo me equivoqué. Y aún lo haya enfrentado, tengo que reconocer cuándo me equivoqué y cuándo no me equivoco. O sea que la posición de Guido Gómez Mazara en el día de hoy es porque él está sufriendo en carne propia. Pero la vida le está repitiendo otra vez lo mismo a él. Porque el mismo grupo, reitero, que no permitieron que él fuera secretario general en el 2010. Ese mismo grupo es el que está hoy impidiendo que él sea presidente del partido en el PRM. Y el 18, el 18, los PRMistas tendrán su asamblea y decidirán. Y yo, como política, le doy toda la ganancia de causa a que cada partido decida cómo hacer su convención. O sea, si el PRM entiende que para manejar su partido sin división, para manejar su partido más en un solo cuerpo, es la convención de delegado que le conviene, pues el organismo que tiene que decidirlo, que lo decida. Porque la democracia hay que dirigirla. Esto no es un tema de que me convenga a mí. No, es que le conviene a la mayoría. Porque por qué le convenga a mí se dividió el PRD nueva vez, ahora en el 2012, por los intereses individuales. Por qué me convenga a mí se acaba de dividir el PLD por intereses individuales. O sea, ni Lionel ni Danilo tienen que pedirse perdón uno con el otro, porque los dos actuaron de acuerdo a sus intereses. Esto no es un tema de quién se equivocó. No, no, los dos actuaron de acuerdo a su agenda de intereses y no pensaron en el total, en la globalidad, en el conjunto que son el partido. Entonces, así pasó en el 12. Por lo que yo, Janet Camilo, entiendo que el organismo que tiene que decidir en el PRM, qué tipo de proceso lleva para elegir sus autoridades, ese organismo que lo evacúe, y que esa decisión hay que respetarla, porque esa decisión será la decisión de quienes, de una manera u otra, se han ganado también el derecho a tener el voto, porque eso es otra cosa. El PRM, hubo un grupo de hombres y mujeres que enfrentaron a Miguel. Enfrentaron el status quo que estaba establecido. Se fueron del PRD y formaron un partido, guayaron la yuca sin dinero para las primeras elecciones y se fueron sin presupuesto en las primeras elecciones en el 2016. Y ahí lograron calificar para entonces tener presupuesto del Estado. Entonces, ese grupo de hombres y mujeres, tampoco, Guido, tú puedes querer venir ahora, a un año después, porque te la pasó paliando con Miguel, en un año y pico que tiene, que ni inscrito debe estar en el PRM, querer dirigirlos a todos ellos. O sea, también eso se cae de la mata, no procede. Ahora, ¿qué sucede? ¿Quién le ha dado fortaleza a Guido Gómez Mazara? El gobierno de Luis Abinader y los PRMistas, que se han olvidado de la base. Y esa base... Él le ha dado calor a esa base. Claro, él le ha dado calor a esa base y esa base ha encontrado en Guido la persona que los representa porque escucha sus reclamos y dicen lo que ellos quieren oír. Un tema de populismo. Eso de Guido es un tema de populismo basado en la deficiencia que tiene la dirección del PRM que está en el gobierno de tener un discurso más cónsono, más cercano a la base de su partido. Vamos al contacto con publicidad. Al regreso, volvemos con Tomando el Rumbo.